Con la finalidad de seguir brindando una atención de calidad a nuestro personal naval y familiares afectados por el COVID-19, el Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, la Ministra de Salud, Pilar Macetti Soler, y el Comandante General de la Marina, Almirante Hernando Cerdán Ruiz, inauguraron el Laboratorio Biomolecular del Departamento de Ayuda al Diagnóstico, el más moderno de su tipo, con el que cuenta nuestro país, y tiene la capacidad para realizar más de 400 muestras por día para el diagnóstico molecular de diferentes enfermedades. El área de plasmaféresis del Banco de Sangre y Medicina Transfusional, que extrae del plasma convalesciente obtenido de aquellos pacientes infectados por SARS-CoV-2, en grado moderado o severo, al haber generado estos suficientes anticuerpos, convirtiéndose en donantes de plasma idóneos para los pacientes que actualmente tienen la enfermedad, y el Centro de Medicina Hiperbárica y la Unidad de Cuidados Intermedios, SAMAI, Centro de Referencia Nacional, que al contar con dos cámaras hiperbáricas, permite desarrollar una novedosa terapia no invasiva y sirve como regenerador celular. Asimismo, tiene instalado camas con conexión de oxígeno y potenciadas con brazos portabombas de infusión, así como de respiradores básicos tipo SAMAI, fabricados por la Marina, cuyo fin es proporcionar oxígeno de alto flujo. Esta refleja representa el trabajo de peruanos para peruanos, y demuestra que nuestro país tiene lo que podemos hacer. Tanto el ministro de Defensa como la ministra de Salud resaltaron con mucha énfasis la labor que viene desarrollando la Marina de Guerra desde el inicio de esta pandemia. Todo el Centro Médico Naval y la Marina de Guerra del Perú están llenos de combatientes, combatientes contra el coronavirus. Hemos visto cómo peruanos trabajando para peruanos han logrado fabricar con una dedicación intensiva, ya que estamos en tiempo de los cuidados intensivos, un equipo que nos permite apoyar a las personas. El costo disminuye notablemente, la tecnología es local y se puede replicar en otras instituciones, y eso ha sido posible por el ingenio de la Marina de Guerra y sus profesionales. Cuidamos al que nos cuida, protegemos al que nos cuida. Comunicar a todos y cada uno de ustedes que nos sentimos orgullosos del desarrollo científico y tecnológico que ha llevado a cabo la Marina de Guerra del Perú. Si bien es cierto, tiene un lema que dice, en este buque nadie se rinde, creo que han ido más allá. En este buque desarrollemos investigación, desarrollemos ciencia para proteger a nuestro personal y poner a disposición nuestras capacidades para apoyar a nuestra población afectada. Muchas gracias. En este buque nadie se rinde.